He llevado el ramillete de camellias y amarchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Naves multidimensionales han pisado la tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige a la cabina de radio. Esperen, su energía irradia luz. ¡Es amor! Escuchadme seres, nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo, solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. ¡Por siempre! 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 Bienvenida, bienvenido a Ceres Radio. Muy bienvenida. Gracias. 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 La música es para el alma, lo que la gimnasia es para el cuerpo. Platón, filósofo griego. En Ceres, como saben, tratamos exclusivamente temas que aportan a nuestro crecimiento personal, cultura, ciencia, arte, espiritualidad, pero el día de hoy lo dedicamos a la música. Hoy tenemos en la cabina de Ceres a nuestros invitados muy especiales que nos visitan desde Quito. Ellos son Pájaro Azul, tradición musical contemporánea. Bienvenidos, Pájaro Azul. Bienvenidos, chicos. Díganos sus nombres por favor cada uno. Muy buenas tardes con todos, soy Mateo Paranillo. Mi nombre es Pablo, tropetista. Yo soy Alex. Saludamos a todos los internautas que nos siguen a través de RadioLavozDelMigrante.com, así como quienes nos siguen a través de Facebook Live, desde la página La Voz del Migrante y desde la página de Ceres. Déjanos tus saludos y comentarios al pie de los videos, para luego atender todas tus inquietudes. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2011. En el sonido máster está con nosotros David y yo soy Juan Carlos. Y esto es Ceres TV. Comenzamos. Pájaro Azul. Cuéntenos chicos, lo estamos viendo cada uno con su instrumento, pero por favor coméntenos, ¿quiénes lo más conforman Pájaro Azul? Son solamente los tres y preséntense cada uno con más detalle, por favor. A ver, sí, claro. Bueno, buenas tardes, noches con todos. Mi nombre es Mateo Jaramillo, yo soy guitarrista de Pájaro Azul. Sí, eso básicamente, soy uno de los guitarristas. Sí, mi nombre es Pablo Baez, soy el trompetista de la banda. Y yo soy Alex, soy el segundo guitarrista de la banda. Ajá, entonces es básicamente un trío, somos solo los tres y eso. Perfecto chicos, sabemos que su nombre hace referencia a este famoso licor ecuatoriano, o quizás el nombre esconde algo oculto. Cuéntenos, ¿por qué Pájaro Azul? Bueno, sí, es algo curioso, es algo que mucha gente nos ha preguntado hasta ahorita en nuestra trayectoria, en nuestra corta trayectoria. Pero bueno, creo que podremos resumir que Pájaro Azul significa fiesta, algarabía, y bueno, al final sí, también es un tanto alusivo al trago guarandeño que todos conocemos, entonces que siempre conlleva fiesta. Perfecto, eso mismo lo acabamos de observar, porque iniciamos con toda la algarabía del caso. En Ceres, como saben, siempre indagamos sobre las raíces de cada uno de nuestros invitados, entonces les vamos a pedir a cada uno que por favor nos cuente de dónde provienen, qué recuerdos tienen de su niñez cada uno. Cada uno nació en Quito, ¿en qué ciudad nació cada uno? Por favor cuéntenos y qué recuerdos tienen de su niñez, en un breve síntesis. Bueno, yo nací en Quito y empecé a tocar la guitarra como a los 9 o 10 años, así bien básico. De ahí estudié un año en La Plata, en Argentina, jazz, y de ahí vine a Quito y estudié en la UD, la carrera de músico. ¿A qué edad en Argentina? A los 21 años más o menos. De ahí recién me gradué como hace 6 meses en la universidad y fue bacán, ahí les conocí a estas panas igual. Perfecto. Su infancia chicos, sus detalles de su niñez, dónde nacieron, cómo crecieron, cuéntenos por favor. Yo igual nací aquí en Quito y empecé con la música a los 9 años también, a tocar el piano y bueno la trompeta llegó a mí a los 17. Y eso es, me he mantenido siempre activo en la música, componiendo con otros proyectos también, otros estilos de música, pero este estilo, la música ecuatoriana es algo que a nosotros nos identifica mucho, nos gusta y nos llena bastante. Es algo que nos inspira mucho a tocar. Mateo, cuéntanos por favor. ¿Cómo fue tu niñez y cuándo conociste la música? Bueno, sí, una niñez creo que un poco quiteña, igual crecí aquí, igual incursioné en la música, a una corta edad se podría decir, no tanto como Alex, pero sí a los 14 años ya empecé a tocar la guitarra y bueno, la música ecuatoriana también siempre la llevé dentro, creo por influencia de mis familiares, mis padres principalmente. Entonces, bueno, y mi tío también que me regaló una guitarra igual a los 15 años y así poco a poco empecé a incursionar con la música. Perfecto, a esto vamos, porque les vemos a los chicos que también son muy jovencitos y es como difícil que personas tan jóvenes lleven la música de sus ancestros adelante. Entonces, ¿por qué la música nacional, tradicional, ecuatoriana, que ustedes la llaman música de la edad de oro ecuatoriana? Cuéntenos, ¿por qué están haciendo esta música? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, la idea es retomar y aprender, investigar bien sobre las raíces de la música de la edad de oro, que es parte como desde los años 30 a los años 50, más o menos 60. ¿Quién cataloga esto de la edad de oro? Está en libros de musicólogos como Pablo Guerrero, él habla de la música de la edad de oro, también Juan Muyo. Sí, entonces las investigaciones que hemos hecho son en base a estos libros y oyendo y transcribiendo discos. Entonces, la idea es conocer bien esta música para darle como una vuelta con aires más frescos y más jóvenes, pero siempre teniendo presente la raíz de todo. Excelente, si nos pueden hacer un poco una referencia de los autores principales que conforman esta edad de oro de la música tradicional ecuatoriana, ¿cómo para que nuestros migrantes que adoran la música tradicional ecuatoriana puedan investigar más? Es interesante porque surge un estilo de guitarras, de interpretar la guitarra que es como tocamos con el Mateo, que es la guitarra quiteña. Estos eran los guitarristas que acompañaban a los grandes vocalistas como Benítez y Valencia, o Carlota Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti. Pero dentro de estos guitarristas existe el cuarteto más importante que fueron los nativos andinos, en el cual estaba Jaime, ¿cómo es el Pollo Ortiz? Bolívar Ortiz, estaba Marco Tulio Hidrobo que era el director, Carlos Bonilla y Carlos Pavón también. Excelente, se la tienen bien conocida estos chicos de la música que están haciendo, y precisamente este programa se trata de música, así que nos vamos a una canción de Pájaro Azul, pero primero les decimos que luego de la canción descubriremos por qué se juntaron y dónde se juntaron, todos los detalles de sus aventuras, porque estos chicos tienen muchos seguidores en el mundo entero. Les recordamos a todos nuestros migrantes que estamos con Pájaro Azul, un trío de tradición musical ecuatoriana, contemporánea. ¿Qué canción nos van a interpretar ahorita chicos? El paisano. Tema clásico, paisano. Tema clásico. Tema clásico. Tema clásico. Tema clásico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nota curiosa del día. Nota curiosa del día. Faltaba más. La nota curiosa del día tiene que ver con el pájaro azul. El pájaro azul es un aguardiente típico de la región interandina del Ecuador. Este licor es originario de la provincia de Bolívar y está hecho a base de aguardiente de caña de azúcar con un grado aproximado de alcohol de 30 grados. Es una bebida alcohólica cuya apariencia es de color azul y según sus fuentes locales se enlistan entre los ingredientes hojas de naranja, mandarina, caldo y carne de gallina y anisado de caña. Además es una de las preferidas por los habitantes y turistas que visitan el tradicional carnaval celebrado en las calles de Guaranda anualmente. Saludos a las calles de Guaranda, a la gente de Guaranda y a esas personas tan hermosas que preparan este licor con mucha responsabilidad porque es un licor de gran responsabilidad, de gran trayectoria. Tenemos la foto del pájaro azul que les vamos a pasar en unos momentos, pero cuéntenos chicos qué encuentros tienen con el pájaro azul. Ustedes que parecen digamos bastante controlados chicos, abstemios o quizás no es así. Cuéntenos, eso quieren saber todos nuestros migrantes del mundo. A ver, a ver, por favor cuéntenos. Creo personalmente podría decir que grandes experiencias con el pájaro azul, siempre nos ha acompañado en buenos momentos, refiriéndome a la bebida y... no, sí, es una gran bebida. Sí. ¿Con moderación? Claro, sí, siempre con moderación. En las fiestas de Guaranda, de carnaval, sí es... Es imposible controlar la moderación. Es el amanecer así, guitarreando, guitarreando, es el amanecer, viviendo, con los panas ahí, con los chagras. Uno de los recuerdos de esas amanecidas, chicos, que nos quieran comentar hasta ahora. Sí, creo que un dato bien curioso fue... va a ser un año, justo cuando empezábamos ya con la idea de pájaro azul, con Alex decidimos... Pablo tenía unos conciertos, no pudo acompañarnos, pero viajamos al Inti Raimi por la provincia de... De Cotacachi. De Cotacachi, por Imbabú, ajá, estuvimos del norte, y... Bueno, obviamente las festividades estaban ahí a flor de piel, y entre esos llevamos los instrumentos y nos topamos con algunos... o sea, algunas personas oriundas de allá, y al vernos con los instrumentos obviamente nos integraron, al comienzo un poco reacios, ¿no?, al vernos que éramos de la ciudad, pero poco a poco como que se fueron familiarizando al ver que tocábamos también San Juanes, Dalvasos, y a la final, no sé cómo, pero entre Pájaros Azules y Chicha, de repente estábamos con la comuna, caminando, y al ritmo de los Inti Raimi, que son estos ritmos también típicos y musicales de acá del Ecuador, éramos tocando junto con ellos, entre cantos, hombres, mujeres, niños, nos estábamos acercando allá a la comunidad, básicamente poco a poco estábamos acompañándolos y celebrando, entonces yo creo que eso fue una gran experiencia que creo que nos enriqueció mucho, tanto musicalmente como a nivel cultural, de ver todo lo que está realmente sucediendo, no sólo obviamente lo que ves en la tele, en el Facebook, sino allá, en el pueblo, en la música, donde la gente igual necesita de esto, entonces fue creo que asombroso, una gran experiencia. Increíble esta historia Mateo, porque nuestros migrantes precisamente tenemos mucha gente de comunidades, que celebra el Inti Raimi, la fiesta del sol, y en agradecimiento a lo que es la vida, y precisamente, esto es una fiesta cultural, tenemos pensado pasar en seres, visítenlos, Pájaro Azul tiene muchos videoclips en Youtube, y también en su página, deben ponerle desde ya, solo pone Pájaro Azul, banda, me gusta, y ellos tienen muchos videos de muy buena factura, pensábamos poner algunos videos de estos, pero para que si los tenemos aquí, podemos escuchar su música, y vamos a una canción de Pájaro Azul, porque esto en el set también se está aprendiendo, ahora que David en el máster parece que se ha hecho de una botellita de Pájaro Azul. Antes de irnos Juan, antes de irnos con una canción, vamos a leer unos saludos que tenemos para Pájaro Azul. Perfecto, vamos con unos saludos para Pájaro Azul. Eduardo Martillo dice, saludos Pájaro Azul, amigo de la casa, ahí estamos. Desde Nueva York también mandan saludos para Pájaro Azul. Lorena, también te mandan saludos Juanca, Paul Escandón. Saludos, Paul. Bueno, vamos ahora sí con un temita de Pájaro Azul. Perfecto. ¿Con qué canción nos van ahora a iluminar, chicos? Bueno, vamos a interpretar igual otro tema muy conocido de nuestro pentagrama nacional, es un San Juan, es la chagrita caprichosa. La chagrita caprichosa para toda esa gente de Chicago, porque Paul Escandón está en Chicago, entonces también vamos para allá muchachos y muchachas. ¡Gracias! 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 Las chagritas también que nos siguen, desean saber sobre ustedes en su vida personal, qué chagritas caprichosas les mueven el corazón ahora a nuestros chicos de Pájaro Azul. Cuéntenos. Antes que nada, le recordamos a nuestros migrantes del mundo entero que estamos con Pájaro Azul, un trío de tradición musical ecuatoriana, contemporánea. Y bueno, si quieren pueden contarnos sobre su vida personal particular y qué experiencias de pronto han tenido, si tienen dedicatorias especiales a chagritas o cómo va con este tema. Todas las chagritas del país, claro, con mucho amor. Obviamente que siempre esto, creo que lo importante es hacerlo con sentimiento, ¿no? El arte radica en eso, las expresiones honestas, entonces yo creería que sí, cada uno tiene a veces su inspiración. En ciertas épocas, personalmente diría que, por ahora la música de inspiración es la música mismo, ¿no? O sea, es a quien uno le dedica esto y por quien trabaja y piensa. Perfecto. Precisamente, un dato que queremos conocer es, estas canciones uno escucha y dice, estas canciones yo las he escuchado antes, es de tradición ecuatoriana, pero ¿de dónde vienen? Tienen muchos años de existencia, por ejemplo, esta canción de la chagrita, ¿quién la compuso? Ustedes nos pueden contar al respecto, ¿cuál es el autor original de una canción de estas o se ha perdido tal vez en el pasado? Sí, el compositor ahí sí nos coges en curva, pero la interpretación, al menos del arreglo en el que nos basamos para reinterpretar este tema es de Terry Pazmiño, un guitarrista igual muy conocido acá, también gran representante de lo que ha sido la guitarra quiteña y sobre todo de la guitarra en general, porque él también se ha dedicado a lo que es la guitarra clásica. Entonces, sí, nos basamos en ese arreglo en este caso, pero el compositor, ajá, se nos pasa ahorita por alto, ajá. Perfecto, Terry Pazmiño, entonces ya saben, un... Un referente de la guitarra. Claro, es un gran referente igual. Para nuestros migrantes que quieran un poco también tener más referentes de la música nacional, pueden escucharlo. Y precisamente en Ceres tenemos muchos segmentos y tenemos un artista ecuatoriano recomendado, porque estamos tocando este tema de la música tradicional ecuatoriana de la Edad de Oro. Y uno de nuestros referentes, tenemos un segmento, David en el máster... David, tenemos un segmento, tal vez... Vamos, sí, así es Juan, vamos con el artista recomendado. Vamos con un artista recomendado. El artista recomendado. Perfecto. Y... Estamos con ti. Y el artista de la música tradicional ecuatoriana es Rosalino Quintero. Tenemos una foto de Rosalino, guitarrista cuencano ilustre, quien saltó a la fama en la década de los años 50 por ser uno de los guitarristas del cantor Julio Jaramillo. Y murió a la edad de 81 años en el año 2011. Un saludo a la familia de Rosalino Quintero. El primer disco que grabó con JJ fue el vals Fatalidad. También grabó con otros artistas nacionales. Entre ellos los duetos Bowen-Villafuerte, las hermanas Mendoza-Sangurima, Olimpo Cárdenas, el cantautor Carlos Rubira-Infante, Frecia Saavedra, Máxima Mejía y la rondada de la Spol. Podemos escuchar un extracto de la música de Rosalino, por favor, David. Su canción, Carabuela, interpretada por Rosalino. Sí, la tenemos a la mano. Si me das un segundo. Estamos en el ambiente precisamente de la música tradicional ecuatoriana. Ustedes tal vez han oído de Rosalino Quintero, muchachos, dentro de su investigación. Yo no. La verdad no, pero por lo que nos dices, seguramente, claro, un gran intérprete y guitarrista, artista. Perfecto, para eso estamos en Ceres, para darles a conocer a estos artistas nacionales que han dejado mucha huella. Ahora estamos conociendo a Pájaro Azul y también estamos para conocer a la música de Rosalino, grandes intérpretes de la guitarra que son nuestros referentes. Entonces, tal vez tenemos alguna... Carabuela, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que los jóvenes de todas las edades un poco retomemos de nuestros ancestros la música tradicional ecuatoriana, que va conformando nuestro árbol genealógico, porque no podemos ir adelante muchas veces si no conocemos de dónde venimos. Y en este caso, tanto Pájaro Azul como Rosalino Quintero están... nos dejan conocer a fondo nuestras raíces. Entonces, vamos con... Vamos con un extracto nada más de la música de Rosalino, porque la música está pidiendo más pájaro... perdón, la gente está pidiendo más Pájaro Azul. Ok. Solo para tener... Gracias. 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 poesía para meditar. Gracias. 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 chicos. qué canción. qué canción. qué canción. porque precisamente nos invita mucho al garabía a celebrar con moderación con a chicha. entonces nadie se va a sumergir en el pinche de chichas. solo es una referencia. no se lo tomen tan literal chicos. aunque esas sonrisas de los chicos de pájaro azul nos dicen que sí, que son chicos que toman con moderación. chicos, recordamos a todos nuestros migrantes del mundo que estamos con el trío pájaro azul, música tradicional, contemporánea, que precisamente todos quieren tenerlos en sus ciudades, en las ciudades de la costa, en las ciudades del oriente, en las ciudades de la sierra, porque están haciendo una música que invita a la fiesta, nos están pidiendo sus contactos, pájaro azul, cómo los pueden ubicar y dónde. claro, nos pueden hallar principalmente en las redes sociales al momento en facebook como pájaro azul y también en instagram como pájaro azul de igual manera, también pájaro azul trío, también si lo escriben seguramente les va a dar referencias. gracias, entonces invitados todos igual para que nos sigan, den like a la página y estén pendientes de todas nuestras actividades, nuestros conciertos, se aproximan obviamente como muchos sabemos las festividades de Quito, en nuestra ciudad, así que seguramente hay muchos, muchos eventos programados para esos días, así que están cordialmente invitados para festejar a la ciudad y seguir compartiendo. para contratos los teléfonos, pongan atención para fiestas de Quito si necesitan contratarnos, por supuesto anoten chicos y chicas, 0969015525 repite Alex, repita por favor, 0969015525 ahora lo tenemos en pantalla, 0969015525 ahora lo corregimos perfecto, perfecto, ya tienen el número en sus pantallas, ya saben pájaro azul, pueden animar todo tipo de fiestas, desde fiestas de comunidad hasta fiestas de matrimonios, bautizos, matrimonios, bautizos, siempre que tengan la idea de fiesta en su mente, ahí está el pájaro azul, los chicos de pájaro azul, tienen un repertorio amplio, nos contaban los chicos de pájaro azul, o tal, o quizás están innovando con otro tipo de música, o lo subes netamente la música tradicional ecuatoriana, tienen algunos nuevos proyectos, cuéntenos chicos. Bueno, si, para resumir, como los tres estudiamos música, creo que todos hemos sido influenciados por muchos ritmos, nosotros con Alex tuvimos la oportunidad de conocernos hace algunos años atrás, inclusive antes de la universidad, por justamente la música, tocando en esas épocas punk, tocando rock, un poco de todo, Pablo igual tiene algunas bandas, toca ska, él también es pianista, entonces creo que todos siempre hemos estado buscando eso, la música, el poder nutrirnos de muchos recursos musicales, es de muchos géneros, quisieras aportar algo a alguien. Pablo, yo tengo una consulta personal, porque eres como intérprete del ska, en qué te aporta esto de la música ecuatoriana, digamos, has logrado integrar la música ecuatoriana al ska? Claro, sí, justamente mi tesis de música se trata sobre eso, es una, es una fusión, es un portafolio de cuatro temas, fusión entre ska jazz, San Juanito, y Capixca ecuatorianos, en un formato de big band, entonces esta es mi tesis, y es, es un acercamiento entre lo que es jamaica y ecuador, entre la música de jamaica y el ecuador, es una fusión ahí. Esto es tan muy novedoso, ¿podemos escucharlo próximamente o ya? Sí, próximamente estará disponible para escucharlo. ¿En algunas composiciones particulares tuyas? Claro, son cuatro composiciones mías. O con algún grupo en particular. O sea, es, voy a presentarlo con la big band, espero que con la de la universidad, tus temas. Ajá. Excelente. Y yo también tengo un proyecto, eh, y ya, este domingo espero ya sacarlo, sacar dos temas que tengo. ¿De qué tipo vale? Eh, son música ecuatoriana, fusionada con ritmos, con funk y jazz también, y, es tradicional. Entonces, el domingo en mi página de música, igual como Alex Pais, está en el Facebook, ahí estaré subiendo, para que estén atentos. Y de paso, les quiero invitar a todos, si es que pueden, este viernes estaremos tocando en la terraza de Huápulo, ahí tenemos un cuarteto de jazz funk, igual, este es otro proyecto paralelo a Pájaro Azul. Somos los tres, más un bajista, un baterista, perdón. Entonces, es guitarra, bajo, trompeta y batería, es un cuarteto de jazz funk. Y... Wow, nada que ver con Pájaro Azul este proyecto. Claro, sí, es diferente. O sea, sí, es diferente, pero justamente, es un poco, a lo que vamos nosotros, a fusionarlos. Grooving High Quartet, es un proyecto, igual, enfocado a esto, nuevo, a promulgar la música, y claro, como la música, yo creo que es una sola, eh, y creemos eso, siempre se está, de alguna manera, conectando entre sí, ¿no? Entonces, cuando estamos tocando igual, en este caso, jazz funk, estamos pensando en elementos, que tal vez podemos aportar, a lo que estamos interpretando, porque, obviamente, es diferente, la manera que un gringo, un americano, digamos, va a interpretar el jazz, a la que tal vez un africano interpretará, así mismo, nosotros queremos dar nuestro color, a la, a la manera de tocar estos géneros, ¿no? Es el funk, el jazz, es el rock, entonces, esto es una invitación, no solo a que vengan a escucharnos, sino también a esto, a que escuchen, a que prueben, a que se diviertan con la música, porque es algo que nos favorece a todos, y va a enriquecer, a, a todo esto, al imaginario colectivo. Exacto. A que nuestros migrantes expandan sus horizontes musicales y culturales, esas, con el Grooving High, Quartet, Quartet, ¿ya tiene composiciones particulares suyas? Tenemos, realmente, no todavía establecidas, pero, improvisamos bastante, ajá, ahí tenemos más arreglos de, de temas, conocidos de jazz funk, y de jazz, estándar de jazz, arreglos de la versión de funk, ajá. ¿Pueden interpretarnos de alguna canción del, sí, creo que nos encantaría, como para terminar, ajá, si, eh, es un tema, sería interesante para que nuestros migrantes se queden con una, claro, sí, para evitar y que sepan que, igual, estamos, eh, dispuestos a tocar, tanto, obviamente, lo que tocamos con Pajaro Azul, como también, igual, nuestra música, que nos da, ha enriquecido igual, como lo dije antes, lo que nos da, ha nutrido, para, para ser músicos, y para continuar con esto. Excelente. Es un tema que se llama Beautiful Love. ¿De quién es esta canción, por favor? Pablo. Si nos acerca un poquito. Paul Vanhausen. Bien. Es un estándar de jazz igual, muy tocado, hay muchas versiones. Ajá. Pajaro Azul no se queda quieto, chicos, están haciendo todo clase de música, de todos los géneros, y, y refrescan cada uno de los géneros que tocan, así que vamos con, Grooving High Quartet. Los pajaros se transforman, chicos. Entonces, si nos vemos en Guápulo, los verán también. Eso sea. Un, dos, un. 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 Música 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 Y la entrada cuesta 3 dólares Con derecho a un canelazo Entonces Les recomiendo que vayan Con refil el canelazo Cabe recalcar para el que le gusta el canelazo Está súper económico chicos Para que estén por Guápulo Nuestros migrantes del mundo se estén dando una vuelta por Quito Y Precisamente quieran conocer al trío Pájaro Azul Que luego se van a convertir En Gruen High Quartet Entonces Chicos les felicitamos por toda la labor Que están haciendo, por todo ese empeño Que están desarrollando con la música Porque cada vez como ustedes dicen Están desarrollando su arte Con todos los géneros del mundo Están uniendo toda la música del mundo Los chicos de Pájaro Azul Y se reconvierten en un cuarteto de jazz Esto es una locura Para todas las fans que lo siguen Entonces lo siguen en sus redes sociales Vámonos con una nota cultural Y vamos a cerrar el programa ¿Qué les parece chicos de Pájaro Azul? Vamos, tenemos una nota cultural A la mano Chico David el Master Mientras tanto unas palabras finales De alguien por favor ¿Qué va a pasar con la música de Pájaro Azul En un futuro? Bueno, Pájaro Azul está en el proceso De retomar y cultivar la música tradicional ecuatoriana Y continuar con el proceso de composición Entonces ahora hemos hecho como que Arreglos nuevas versiones de temas tradicionales Pero en un futuro queremos poder plasmar Nuestras propias composiciones Y enriquecer el pentagrama nacional de esa manera Perfecto, Alex tal vez Alguna visión que tengas para el futuro Tanto para Pájaro Azul Como para la música, jazz y lo que estén haciendo Sí, usar todos los elementos que vamos aprendiendo día a día Y funcionarlos O basarnos en todo lo que tenemos de conocimiento Para crear nuevas cosas que aporten a la cultura y a la sociedad Perfecto, Mateo tal vez Igual unirme a las palabras de mis compañeros Y también invitar a todos Básicamente a todos los que son músicos A todos los artistas, a todos los pintores Toda la gente que esté inmiscuida en este ambiente A que nos unamos Para que podamos crear cosas más grandes Más poderosas Cosas que puedan trascender más Y llegar más lejos Entonces creo que básicamente invitar No solo invitarles a que nos escuchen Sino invitarles a que nos escuchen A nuestros hermanos De otras bandas De otros géneros Lo que sea que les guste Escuchen lo nuestro Escuchen lo que está pasando Al lado suyo En su barrio Escuchen a lo que está pasando En su cantón E invitemos a todos a eso Y a todos los migrantes Igual que escuchen lo que está pasando en el país Claro, aprovechar eso Un saludo además Es un saludo especial A toda la voz del migrante Obviamente el programa Un saludo a toda A toda la gente que está en otros países Que ha tenido la valentía De ir a buscar oportunidades En otros países Gracias por dar la oportunidad Y también invitarles igual A que lleven y pronuncien Lo que somos nosotros allá Y que vuelvan con más cosas Con mucho orgullo de ser ecuatoriano Ajá, sí, eso Perfecto Como ha dicho el chico de Pájaro Azul Todo arte se nutre de todo arte Y con la nota cultural que nos vamos precisamente Es la nota cultural del día Anuncios culturales Perfecto, entonces la nota cultural del día Tenemos los talleres de formación de guionistas para cine y TV Están invitados por supuesto Los chicos de Pájaro Azul Grooving High Quartet Para el público en general Que quieran conocer a fondo Lo que es la estructura aristotélica Quienes quieran aprender a escribir Sus propios cortometrajes Largometrajes Esto se va a desarrollar gracias Al Instituto Media Lab UIO de Quito Las descripciones la pueden realizar En Media Lab UIO en Facebook Tenemos una foto al respecto Un afiche que lo estamos observando Entonces Todos los artes se nutren Próximamente tendremos con seguridad Quien sabe A los Pájaro Azul Como protagonistas del soundtrack de películas O protagonistas De grandes escenas De las películas ecuatorianas Con su grande música Y Vamos a ver sus videoclips también chicos Vamos a revisar todos los videoclips que tienen Pájaro Azul En su página de Facebook Y como Grooving High Quartet Tienen una página de Facebook chicos Sí Como Pájaro Azul Estamos Subir High Quartet es súper nuevo Entonces todavía no sigue la página Les invitamos a que Sigan a la página de La Terraza de Huápula Ahí también es un lugar Que está promoviendo mucho Los eventos culturales Entre esos Pájaro Azul A los artistas nuevos Hay mucha gente que Simi Ruko Los Root Monkey Bones Da Heat Todas las bandas que están surgiendo Etcétera Son muchas Entonces Invitarles Como de nuevo Que escuchan lo nuestro Perfecto Es que hemos recibido Un shock en este momento Porque escuchamos Pájaro Azul Y luego Grooving High Quartet Y nos Nos revolvió toda Nuestra percepción musical Que tenemos Agradecemos entonces La presencia de Pájaro Azul Al programa Ceres Pueden revisar este programa Estará subido en el canal De YouTube de Ceres Y le recordamos a todos Nuestros internautas Que Que si desean Pueden descargar este programa No dejen de escuchar Pájaro Azul Les agradecemos por su Por su presencia Y Les deseamos a todos Que tengan una feliz existencia Y nos vemos El próximo miércoles Cerrando con la música De Pájaro Azul Algo pequeñito Y Y nos vamos Bueno ya guardaron Pero Alguien tal vez Quiera hacer alguna ¿Qué será? Un fragmento de Más bien Les dejamos con las ganas Para que vayan A nuestros eventos Perfecto Aunque Mateo Quiera hacer un fragmento De algo Si pues yo siempre Quiero tocar Pero es verdad Estamos un poco de apuro Entre Un montón de cosas Que tienen que suceder hoy Todo puede suceder En los En directos Entonces Revisen nuevamente Pónganle play al programa Y escuchen la música Que está haciendo Pájaro Azul Repístanse y asistan El primero de diciembre Vamos a estar en la En el secreto del fraile También Invitado para Empezar el preámbulo De las fiestas de Quito El secreto del fraile En el barrio La Floresta Pájaro Azul Por fiestas de Quito Este es nuevo Revisen los eventos Que tiene Pájaro Azul En su Facebook Por favor Muchas gracias chicos Hasta el próximo miércoles Gracias Gracias muchachos Gracias Pájaro Azul Gracias por la invitación Chicos Igualmente Ese es el pajarito Caballito Azul Caballito Azul Esa es la de ¿Cómo se llama? Bueno Vamos Vamos Gracias por vera Caballito Azul Basta Cam Dove S Gracias.